¡Nosotros podemos hacer que el país sea su cárcel! ¡Que no pueda caminar por la calle sin recibir un escupitajo de indignación! Todo comenzó con un escrache en la casa de quien en otra época formó parte de la triste noche de los lápices. En Pueyrredón 1035 vive Miguel Echecolat, ex comisario de la policía bonaerense. Varias agrupaciones, entre ellas la de hijos de desaparecidos, realizaron una dramatización del accionar de los represores. 80 policías cuidaban el domicilio de Echecolat. Comenzaron los desórdenes y el enfrentamiento con la policía. Bueno, hay personal policial lesionado, así que ambulancia churruca, porque no hay problema. Necesito ambulancia después de los dos años, cuatro policías resultaron heridos. La marcha se desconcentró, pero la guardia de infantería los seguía de cerca. Los primeros enfrentamientos se produjeron en Marcelo T. de Alvear al 2200. La Facultad de Ciencias Sociales fue testigo de la noche de los gases. Cuando la policía vino persiguiendo a los manifestantes que habían participado del escrache, y bueno, cuando la gente estaba adentro, empezaron a arrojar gases lacrimógenos hacia adentro de la Facultad. Imagínense la situación, la Facultad estaba llena. El jefe de la Policía Federal aseguró que los desórdenes fueron provocados por infiltrados. Algún gas que se arrojó en la calle puede haber entrado por, digamos, las aberturas, o por, digamos, por las puertas o por las ventanas de la Facultad. Hemos encontrado un montón de este tipo de proyectiles que no son inventados por nosotros, la verdad. Aparecieron por la puerta de la Facultad, aparecieron en el hall, la policía pasaba con motos y tiró muchísimos gases dentro de la Facultad. Pruebas en mano. Los estudiantes y el decano de la Facultad iniciarán acciones legales contra el Ministerio del Interior por el accionar de la policía. Tenemos que saber quiénes fueron los responsables, quiénes dieron las órdenes. Hacía tiempo que no recordamos que en épocas de democracia se hiciera este tipo de avasallamiento y de provocación en una facultad como el año. Gracias. Gracias.